¿Cuál ha sido tu experiencia en estos 25 años de servicio que estás en la Universidad Mario? Cuéntanos tu experiencia y cómo has afrontado el reto de, se podría decir, el progreso de la universidad donde tú estás dictando. Realmente uno tiene que partir de la vocación, que es lo que le gusta a uno. Y cuando sientes esa pasión, de pronto fluye de lo que tú quieres realmente aprender a enseñar. Es un disfrute de la novedad que tú aprendes. Es como el futbolista que mete un gol y dice, lo logré, ¿no? Y eso lo sientes cuando el estudiante cambia. Vos a veces disfrutes del gol cuando tienes un nuevo conocimiento. Y dices, después de tanto esfuerzo, aprendí algo nuevo. Un evento de capacitación, por ejemplo. Y eso lo transmites y eso le das un aspecto aplicativo que esté relacionado con la formación, con la competencia de lo que necesita desarrollar el estudiante. Entonces, algunas veces se descuida la familia. Algunas veces no es posible pasar un sábado y domingo. A veces prefiero irme de paseo con mis alumnos. Es un bastante sacrificio. Y bueno, no serán los 25 años, pero por lo menos los últimos 10 años me estoy dedicando más a los estudiantes. Y para ti, ¿cuál es el reto ahora que enfrenta un docente universitario frente a los cambios que están sucediendo? Específicamente también el perfil del estudiante que entra o ingresa a nuestras universidades. Bueno, primero, justamente preguntaba hace un momento a Roca Benavides, ¿cómo encontrar la vocación del estudiante? Entonces, a nosotros a veces nos tocan estudiantes que básicamente dicen postula administración, pero no saben por qué. Y es más difícil para nosotros adecuarlo al ejercicio de sus funciones. Entonces, es un reto en el que tenemos que saber orientar su formación. También desanimarlo temprano, en el primer año que no tiene capacidades para ser un buen administrador. Entonces, inducirlos básicamente a que sean emprendedores, pero pisando tierra. Es más cuestión de decir, haz empresa, ¿no? Y lanzarlo y a lo mejor fracasa. Y a lo mejor termina la universidad y dice, me formaron para ser emprendedor, pero no puedo hacer un plan de negocio, no puedo formar mi empresa. Y se dedica a otra actividad para la cual no estuvo formado. Entonces, es una decepción para el profesor mismo eso y me lograste. Toda una vida también del estudiante. A mí me parece un secreto ahí del aspecto de la tutoría. La tutoría es un acercamiento básico al estudiante en un tiempo limitado, aparte de asumir una confianza con él, de guiarle un poco cómo está su dedicación al estudio, qué proyección tiene para el futuro. Y lo único que, como docente, podamos elegirle más académicamente, que esté más habituado a la lectura, que pueda por él mismo autoexigirse, ponerse metas personales. Yo, por ejemplo, hace, no sé, 15 o 20 años atrás, o mis primeros 5 años, era un mal docente, indisciplinado, impuntual, pero gracias a un proceso de tomar conciencia, cambié, ¿no?, total, radicalmente, porque acá está mi vocación. Y eso es bueno. Entonces, si no hay una interacción entre alumno y docente, difícilmente va a haber una cierta conexión, ¿no?, de transmitir adecuadamente los conocimientos siempre aplicando. Profesor Mario, ¿cuál cree usted que es el método de enseñanza que más y mejores resultados le ha dado cuando ha estado en las aulas con los alumnos de administración? Bueno, yo tengo la oportunidad de enseñar en primer año, y ahí desarrollo capacidades, y más lo hago con dinámicas. Por ejemplo, salimos al campo y hago una serie de juegos. Por ejemplo, una de ellas es que se puedan cubrir los ojos con una venda y avanzan en grupo, en grupos de seis, tomados de la mano. Solamente el líder está sin venda y él los guía por cerca de un kilómetro que tienen que recorrer. Y luego de ello empieza recién la parte práctica. Pero ellos la parte, perdón, la parte teórica. La parte práctica ya lo hicieron. Evalúa lo que es trabajo en equipo, la capacidad del líder, la conducta de ser una persona, de lanzarse sin ver cuál es la experiencia que uno siente, al no ver, al ser guiado. ¿Qué opina de ser líder que lo guió mal o llegaron a un primer puesto en relación a otros grupos? También la parte de motivación. Unos trabajaron coordinadamente, avanzaron tomados de la mano en forma horizontal, otros simplemente en forma vertical, como cadena. Unos se tropezaron, otros no se hicieron absolutamente nada, se evalúa. Entonces ahí ellos mismos construyen su concepto de liderazgo, trabajo en equipo, y tengo 32 ejercicios, ¿no? Entonces, básicamente nos pasamos jugando. Aparentemente, pero en realidad, al terminar, cuando se les suelta la teoría, eso es lo que hicieron en la práctica, rápidamente lo asimilan. Y construyen ellos mismos su propio conocimiento, sin leer tanto, ¿no? Que es un poco tedioso para ellos, y considerando que ellos ya son como alumnos digitales, ¿no? Entonces, me ayuda mucho formar capacidades mediante dinámicas de grupo.